Durante la firma de renovación de la Liga MX y su principal patrocinador por tres años más, Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, fue cuestionado sobre el posible regreso del ascenso y descenso de los equipos o el aumento de clubes en la competencia, a lo que respondió con una negativa contundente. Vamos a ver qué pasa en la asamblea, pero no habrá cambios en el ascenso. Cancún es un ejemplo claro de inversión, infraestructura y campeonatos. Hablé con Jeff el domingo, lo felicité y creo que es una plaza muy importante, como cumplimos nosotros para que vengan inversiones extranjeras, no modificando las reglas, generando un ambiente que sea previsible para los inversionistas involucrados en la Liga de Expansión o la Liga MX. El elemento es que sepan cuáles son las reglas, tomando en cuenta que las diferencias de valor entre la Liga de Expansión y la Liga MX son de 50 a 60 veces en el valor de equipos, por eso trabajamos fuerte, dijo Arriola. El presidente de la Liga MX aceptó que en la Liga tienen propuestas de nuevos inversionistas para comprar certificados de afiliación de equipos y uno de los que por fin podría venderse es el Querétaro, que por ahora pertenece a Grupo Caliente y recordó que este tema se abordará en la Asamblea de Dueños programada tentativamente para el 19 de diciembre en la Federación Mexicana de Fútbol. Ya se están viendo señales de que hay nuevos socios que quieren entrar a la Liga MX. Nosotros lo vemos con buenos ojos, esperamos que se concreten, esperamos más transacciones así, será obviamente un elemento de autorización de la Asamblea para el 19, pero ese es el ruido que queremos que se dé, que haya apetito por comprar equipos de la Liga BBVA MX. Aclaró, desde hace varios años el fútbol mexicano resiente el cambio de formato en el que ningún equipo de primera división puede perder la categoría y ninguno de los integrantes de la Liga de Expansión puede aspirar al máximo circuito. Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.